Buenos días, aquí está mi frijolera, no sé si usted la puede ver, aquí está, solo le voy a grabar un poquito para ver, a ver si le ha gustado la frijolera que he hecho aquí. Y aquí les mando pues un saludo pues aquí a los suscriptores, aquí pues esta es la siembra que he hecho yo de frijol milpero, pues allí no sé, pues allí me pueden comentar ustedes. Entonces aquí era donde yo tenía el terrenito de maíz, no sé si ustedes se recuerdan, un saludo pues allí a los suscriptores que me ven, esta es una media tarea que hice yo aquí. Y decidí pues sembrar este frijol, este ya es frijol colocho que le dicen, no sé si ustedes lo conocen por algún otro nombre, pero así, así decidí pues. Ahí se ve hermoso, se ve genial esta cosa aquí pues, solo este pedacito nomás sembré, hasta el otro lado, todo lo que se ve, aquí acercaré un poco a la cámara, luego el pedacito. Ahí está la frijolera, ahí suscríbanse a mi canal allí pues y comentenme si les ha gustado, aquí es como una tarea nomás que hice nomás para a ver si como unos frijoles, pues si ustedes algún día quieren que les venda algunos frijoles, pues ahí se los venderé allí. Y pues, ok, vamos a seguir continuando en el próximo video. Buenos días, ¿cómo les va? Pues sí, aquí yo voy a ver aquí en esta pequeña cabañita que hice, pues un terrenito aquí de mis hermanos, pues, y entonces voy a ir aquí a ver si saco unos frijoles, unos frijoles rojos y su nombre es colocho. Sí, pues, sí, pues, aquí vamos continuando y aquí vamos a empezar a trabajar allí pues, a ver qué me cuentan, cómo les ha ido allí pues en su día, este día ha sido un poco aquí pues, que ha llovido y aquí este es el trabajo que voy a hacer ahorita. No sé si ustedes lo ven, no sé si ustedes lo ven, este es un pequeño, es un terrenito donde decidí sembrar este fruto pues, y ahí tengo, no sé si ustedes se recuerdan, espantapájaro para ver si los pájaros se asustan o me comen también mi, el fruto que he sembrado pues. Y este es el frijol, el frijol que estoy viendo aquí, este, véanlo, ahí está el frijol y aquí hay más también. Y pues, este es el frijol que voy a retirar yo pues, este que ya, ya se me está como ya madurando pues, entonces, yo lo que hago es, es arrancarlo así. Ahí está, ahí está, y aquí voy a arrancar lo que es un poquito más, porque ya se me estaba, ya se me estaba pudriendo por el agua. Y aquí he decidido venir a retirarlo, vean aquí está el frijol, ahí está el frijol. Y aquí vamos a cortar un poquito más, no sé si ustedes lo ven allí. Y aquí pues, como mañana ni es temprano, por eso es que ando, ando lo que es esta, esta, lo que es, aquí este es el que he retirado, viene temprano. Y aquí está mi, mi pequeño frijol rojo. Ahí si les ha gustado pues, pues me pueden comentar, pues, le pueden dar like allí si les ha gustado mi video, pues entonces, un saludo pues a mis suscriptores allí que me están apoyando allí pues. Y es un gusto saludarlos, y está genial el día ahorita, no más que hoy.